hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga hoy te traigo la biografía de orlando manuel cepeda que lamentablemente en el día de ayer 28 de junio de este 2024 falleció así que espero que te disfrute esta biografía así que les go orlando manuel cepeda nació el 17 de septiembre de 1937 en puerto rico cepeda nació en ponce puerto rico hijo de pedro aníbal cepeda y germán penes la familia era pobre y vivía en casas de madera sin teléfono ni refrigerador su padre era un jugador de béisbol profesional en puerto rico donde era conocido como perucho y el toro y era ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de su generación por eso orlando era conocido como el toro bebé cepeda vio a su padre jugar béisbol por primera vez en el 1946 y se interesó instantáneamente en el juego debido a que era negro y la mayor parte de su carrera la jugó antes de que jackie robinson rompiera la barrera racial del béisbol en el 1947 perucho cepeda no pudo jugar en las ligas mayores varios jugadores de la liga negra visitaron su casa lo que influyó en la visión que orlando tenía del deporte se convirtió en un fanático de mini miñoso después de su carrera en la liga cubana las ligas negras las ligas mayores y el caribe cuando tenía 10 años cepeda comenzó a vender periódicos para participar en un torneo de béisbol organizado para los repartidores de periódicos su primera prueba llegó tres años después practicó con el equipo durante tres meses pero no entró en la lista cepeda luego comenzó a jugar baloncesto pero se desgarró el cartílago de la rodilla y se sometió a una cirugía la lesión lo mantuvo inactivo durante casi un año y el médico le recomendó que evitara practicar baloncesto comenzó a practicar béisbol nuevamente notando que su fuerza física había mejorado significativamente en dos años un día un jugador de béisbol a mateo lo vio jugar y los reclutó para jugar en su equipo la organización ganó el campeonato a mateo de puerto rico y jugó contra un equipo hostal de la república dominicana pedro sorilla entonces dueño de los santulces cravers asistió al juego para buscar a otro jugador pero después de ver jugar a cepeda se interesó en él en el 1953 sorilla lo incorporó al equipo para trabajar como recoge bate después de retirarse pedro cepeda trabajó para el gobierno controlando el agua de los ríos del municipio contrajo malaria que finalmente participó o precipitó su muerte a los 49 años de edad esta enfermedad empeoró las condiciones de vida de la familia se mudaron de guayama a juncos donde su situación financiera se deterioró se mudaron de nuevo esta vez a san juan donde su madre realizó trabajos ocasionales para mantener a la familia después de la muerte de su padre no hubo suficientes ingresos en el hogar para pagar la universidad en el año 1955 sorilla convenció a la familia de cepeda para que comprara un boleto de avión para que pudiera participar en una prueba de los new york ya ya después de pasar la prueba los ya ya lo asignaron a sandel bios en un equipo de clase de cepeda fue transferido posteriormente a los salen revelos pero tuvo problemas para adaptarse porque no hablaba inglés también se enfrentó a la de discriminación debido a la segregación racial bajo las leyes de jean crowd poco después de esta mudanza sorilla lo llamó para informarle que su padre estaba en estado crítico pero pedro cepeda murió unos días después orlando pagó los gastos del entierro y regresó a salen estaba deprimido lo que afectó su rendimiento quería dejar el equipo y regresar a puerto rico pero sorilla lo convenció de jugar para los cocoma ya hayan un equipo de la mississippi ohio valley lee world dixon el manager del equipo lo asignó para jugar en la tercera base cepeda batió en el cuarto lugar terminando con un promedio de 393 conectando 21 cuadrangulares con 91 carreras remolcadas jim tovin quien era dueño de su contrato notó su potencial y vendió su derecho de jugadores a los gigantes después de una visita a viento rica se peda regresó a nueva york antes de ser enviado a jugar con los sound cloud rocks en clase C el equipo lo reasignó para jugar en la primera base cepeda se adaptó al cambio rápidamente ese año ganó la triple corona de la liga del norte terminando con un promedio de bateo de 355 con 112 carreras impulsadas y 26 cuadrangulares. Jack Showers lo promovió a la clase B, una decisión que protestó señalando que los jugadores con peor rendimiento estaban siendo enviados a AA después de una sólida temporada en la clase B. Zepeda jugó para los Pravers en la liga de puertorriqueña de béisbol profesional durante el invierno, concluyendo con un promedio de bateo de 310 11 cuadrangulares y 40 carreras remolcadas. Luego firmó un contrato en clase A con Springfield aceptándolo con la condición de que se le permitiera jugar con los Minneapolis Millers en los entrenamientos de primavera. Zepeda tuvo un comienzo lento pero su rendimiento mejoró a medida que avanzaba la temporada y el equipo lo mantuvo en su roster. Después de completar la temporada de 1957 con los Millers, regresó a Puerto Rico y jugó en la liga de Puerto Rico. Mientras jugaba con Santurce, el manager Bill Rigney, el dueño del equipo Horace Stonehan y Tom Sheehan lo exploraron en nombre de los gigantes que acababa de mudarse de Nueva York a San Francisco. Fue invitado a los entrenamientos de primavera del equipo junto con otro prospecto, entre ellos Felipe Alou y Willy Kirland. Orlando Cepeda jugó o debutó con los gigantes en el 1958, firmando su contrato minutos antes del juego y ganando 7 mil por temporada. Su desempeño le valió un aumento de salario de 9 mil 500 y luego 17 mil tras negociaciones. En su primer año batió 312 con 25 cuadrangulares y 96 carreras impulsadas, siendo nombrado novato del año de la Liga Nacional de forma unánime y el jugador más valioso de San Francisco Giants. Durante el 1959 continuó destacándose con un promedio de 317 y 105 carreras impulsadas. En el 1961 tuvo su mejor temporada con 46 cuadrangulares y 142 carreras impulsadas y fue subcampeón en la votación al jugador más valioso. En el 1962 los Giants llegaron a la Serie Mundial perdiendo contra los Yankees. A pesar de sus éxitos, Cepeda tuvo conflictos con el manager Alvin Dark, especialmente debido a las restricciones impuestas a los jugadores latinos. En el 1963 jugó con una lesión de rodillas manteniendo un promedio de 316. En el 1964 lideró el equipo en promedio de bateo con 304. Y en la temporada de 1965 su lesión comenzó limitando su participación. A pesar del dolor continuó jugando, pero su desempeño se vio afectado. Tras recuperarse parcialmente asistió a los entrenamientos de primavera en el año 1966, aunque no fue incluido en la alineación titular del equipo. En mayo de 1966, los Gigantes cambiaron a Cepeda a los Cardenales de San Luis por el lanzador Ray Saideki. Cepeda firmó un contrato de 53 mil dólares y terminó la temporada con un promedio de 3-0-3 en 123 partidos, siendo nombrado jugador del año por regreso en la Liga Nacional. En el 1967, los Cardenales de San Luis ganaron la Serie Mundial contra los Medias Rojas de Boston. Y Cepeda, con un promedio de 325 y 111 carreras impulsadas, fue nombrado jugador más valioso de la Liga Nacional de manera unánime, el primer jugador latino en lograrlo. En el 1968, los Cardenales de San Luis ganaron el banderín nuevamente, pero perdieron la Serie Mundial ante los Tigres de Detroit. Cepeda tuvo su peor año estadístico, con un promedio de 2'48", 16 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas. Llegó tarde al entrenamiento de primavera del 1969. Antes de la temporada 1969, los Cardenales de San Luis cambiaron a Cepeda a los Bravos de Atlanta por Joe Torre, lo que inicialmente lo sorprendió y consideró retirarse. Sin embargo, decidió jugar tras hablar con su esposa. Cepeda se adaptó rápidamente y fue bien recibido por Han Aron en el entrenamiento de primavera. En el 1969, Cepeda alcanzó su honrón número 300 y ayudó a los bravos de Atlanta a ganar la División Oeste de la Liga Nacional, aunque perdieron en la Serie de Campeonato contra los Mets. Terminó la temporada con un promedio de 257, 22 cuadrangulares y 88 carreras impulsadas. En el 1970, Orlando Cepeda alcanzó los 2'000 hits y tuvo su único juego de 3 cuadrangulares. Terminó con un promedio de 305, 34 cuadrangulares y 111 carreras impulsadas. En el 1971, una lesión en la rodilla limitó su tiempo de juego y disminuyó su rendimiento. Se sometió a una cirugía en septiembre y se fue a Puerto Rico. En el 1972, Cepeda jugó con dolor persistente y el nuevo gerente general, Eddie Robinson, decidió cambiarlo después de no asignarle un tratamiento adecuado para su pierna. En julio de 1972, Cepeda fue traspasado a los atléticos de Oakland por Danny McLean. Después de jugar durante una semana estrictamente como bateador emergente, fue hospitalizado y se sometió a una segunda cirugía en su rodilla lesionada. Cepeda permaneció en Oakland tres meses antes de regresar a Puerto Rico. Al llegar, recibió un telegrama de Charlie Finley, dueño de los atléticos, diciéndole que si no respondía en tres días, sería liberado de su contrato. Cepeda decidió no llamarlo con la intención de retirarse del béisbol. En el año 1973, la liga americana estableció la regla del bateador designado con la esperanza de mejorar la asistencia. Los medias rojas se comunicaron con él diciéndole que su papel en el equipo solo requeriría. Cepeda se convirtió en el primer jugador en firmar un contrato para jugar exclusivamente como bateador designado. Su primer hit con el equipo fue un honrón de oro el 8 de abril para vencer a los Yankees 4 a 3. Y el 8 de agosto, Cepeda tuvo cuatro dobles, la mayor cantidad de su carrera y seis carreras impulsadas en una victoria como visitante por 9 a 4 contra los Kansas City Royals. Cepeda terminó el año con un promedio de 2.89 con 20 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas en 550 turnos al bate. Fue galardonado con el premio al bateador designado destacado. El honrón número 20 de Cepeda estableció un récord en las grandes ligas al convertirse en el primer jugador en conectar 20 o más cuadrangulares con cuatro equipos diferentes. Después de jugar brevemente en México, en el 1974 los Reales de Kansas City le ofrecieron un contrato. En su última temporada Cepeda batió 2.15 con un honrón y 18 carreras impulsadas. Cepeda fue el segundo jugador de Puerto Rico que ganó una triple corona en la liga menores de béisbol. En el 1956 con un promedio de bateo de 3.55, 26 cuadrangulares y 12 y 112 carreras impulsadas. Fue seleccionado como All-Star siete veces apareciendo en 11 partidos desde 1959 a 1964 y en el 1967. Fue el primer puertorriqueño en iniciar un juego de estrella y ser seleccionado en dos posiciones sirviendo como primera base y jardinero izquierdo. Sus números de por vida en la liga puertorriqueña de béisbol profesional son un promedio de bateo de 3.25, quinto en la liga, 89 cuadrangulares, 340 carreras impulsadas y un porcentaje de slogging de 544, segundo en la liga y único puertorriqueño con 500 o más. Batió más de 309 veces en su carrera. El 3 de diciembre de 1960, Tepeda se casó con Ani Pino en una ceremonia que tuvo lugar en una pequeña iglesia de San Juan. A esto le siguió una gran recepción en el Hotel Hilton de San Juan. Él y Pino se divorciaron en el año 1973. Después de que la pareja se separó, conoció a Nidia Fernández, que era de Carolina, Puerto Rico. La pareja se casó en el 1975 y tuvieron dos hijos juntos, Malcom y Ali. Cepeda también tuvo otros dos hijos, Orlando Cepeda Jr. y Kyle Cepeda. Ex católico, Cepeda comenzó a practicar el budismo de Nichiren como miembro de la asociación budista Soka Gakkai Internacional en el 1983. Un año después, se mudó a Los Ángeles alquilando un apartamento en Burbank. Durante este periodo de tiempo, su relación con Fernández se deterioró. Finalmente abandonó la casa y regresó a Puerto Rico con Malcom y Ali y presentó una demanda de divorcio. Un amigo le presentó a Cepeda a Miriam Ortiz, con quien finalmente se casó. Miriam murió en el 2017. Orlando Cepeda intentó regresar a jugar en la Liga de Puerto Rico, pero al notar que su cuerpo no rendía bien, decidió retirarse. Más tarde, ese mismo año, en un viaje a Colombia, fue convencido por un grupo de traficantes de sustancia de transportar 5 libras de cannabis ocultas en caja con ropa. Cepeda, que había usado el cannabis desde 1965, fue arrestado en el aeropuerto de Puerto Rico al intentar recoger las cajas. Durante su juicio, fue arrestado nuevamente por supuestamente apuntar con un arma a un hombre y se enfrentó a una demanda por aumento de pensión alimenticia. En el 1978, fue declarado culpable por posesión de sustancia y sentenciado a 5 años de prisión, de los cuales cumplió 10 meses de prisión y el resto en libertad condicional. Tras su liberación, se le advirtió que su vida estaba en peligro si regresaba a Puerto Rico, por lo que fue enviado a una casa de rehabilitación en Filadelfia, Estados Unidos. Posteriormente, Cepeda entrenó a un equipo de la Liga de Puerto Rico en Bayamón y fue contratado como cazatalentos por los Chicago White Sox. En el 1981, trabajó como instructor itinerante en la Liga Menores hasta que fue despedido. Luego, trabajó brevemente como entrenador de los Provers. Por último, Orlando Cepeda fue hospitalizado en febrero del 2018 tras sufrir una caída. Sufrió lo que se llamó un episodio cardíaco y lesión en la cabeza y un derrame cerebral después de caer en un estacionamiento del complejo del campo de Golf Rancho Solano en Faithfield, California. Estuvo hospitalizado durante varios meses antes de ser dado de alta. En el 2020, Cepeda demandó a su nuera alegando abuso financiero a una persona mayor. Fraude, negligencia en el manejo de su finanza después de que le otorgara un poder notarial en el 2018 y provocación de angustia emocional. También negó sufrir de demencia. Lamentablemente, Orlando Cepeda murió el 28 de junio del 2024 a la edad de 86 años. Su muerte ocurrió 10 días después de la de su ex compañero de equipo Willie Mace. Así que ahí está señores, esta fue la interesante biografía de Orlando Cepeda que en paz descanse partió de este mundo ayer 28 de junio del 2024. Si te gusta, dale like, suscríbete, comenta y como siempre digo, que Dios lo bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.